Está el novio de Flavio Mendoza ya. Flavio lo consulta mucho, veo que usted le habla todo el tiempo. Son novios. ¿Es asesor? ¿Opina algo? ¿Estamos bien? No, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. ¿Usted tiene tanto lomo como se ve ahí en la foto? Porque yo lo veo ahí en la foto y digo, la verdad, yo me saqué una foto así el otro día. ¡Ah, bueno! La cobra de Bolívar. ¿Qué es eso? Después se me borró el teléfono. Explotó. ¿Sabes qué me pasa? ¿Cómo era su nombre? Perdón que me olvidé. Martín. 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 ¿Sabes lo que me pasa? Que yo veo a usted así y digo, para mí es la foto, es el filtro de Instagram cuando yo me hago esos retoques y quedo así. Pero... El Snapchat. El Snapchat le ponemos. Perdón, Flor, ¿ustedes qué se ríen? Se ríen de vos, Martín. Cuando me retoque yo quedo igual a Martín, pero... Ah, que te muestre, que te muestre. ¿Se puede sacar la remera un minuto, por favor? A ver si realmente... Porque si no voy a pensar que... Cuidado. Ah, no, es de verdad, Martín. ¿Ves? Parecía. No es Snapchat. Tremendo. Boni con el Snapchat. Está mejor ahora. Le dio calor a Flavio, Marcelo. Está más groso acá que la foto. No, no, que no sé qué decirle porque digo que... No entiendo. Te quedaste solo, te vas a acordar a vos. No sé ustedes que se ríen porque ustedes tienen marido. Ustedes dos tienen marido. Miren. Impresionante. Tremendo. Aplauden todas las mujeres. Aplausos cerrados, Marcelo. Son dos mujeres casadas ustedes. Aplauden. Los coches aplauden. El novio es Flavio Mendoza, no sean chorras. ¿Hace cuánto está de novia? ¿Qué le parece a usted, Flor? No, no. A mí me parece que deberíamos tocar si eso es real o si hay algo raro ahí. ¿Lolo puede tocar a ver si es real ustedes? Vamos, Lolo. Como enviada de los coches. ¿Cómo sabe? Toque, toque, toque un poquito. El abdominal, Lolo. La zona del busto, Lolo. La zona del busto. ¿Cómo sabe? El abdominal, Lolo, el abdominal. Perdón, no lo toque como si estuviera así. Tóquelo así con la mano ahí. ¿Es real? Muy real. Muy real, perfecto. Se sonrió mucho, Lolo. Estar contentísima, Lolo, nunca la vi así. Y bueno, señores, vamos a ver. Votación entonces. Voto secreto de la señora Florencia Peña para la pareja.